Nuestro compromiso es tu salud. Celebramos 18 años unidos por la diabetes, realizando jornadas de salud preventiva a diferentes localidades del país. Es una campaña bien integral, una campaña que busca unir a toda la población, tanto aquella que lo padece como aquella que no lo padece. Siempre pensando, nunca olvidando que con Carol cerca nos vamos a sentir mucho más tranquilos. Que te lo digo yo, ¿eh?